Buenas a todos, aquí WillRx comentando y estoy con el episodio número 20 Así que bueno, para celebrarlo voy a hacer una especie de 2.0, una especie no, un 2.0 en toda regla Así que bueno, allá, 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 ya, vale, bueno, tengo unos pelos así un poco revueltos me imagino Ya ves cómo salir de la ducha, o sea que bueno, es normal A ver, efectivamente, mirilla térmica en la CM901 Me dijisteis que me pusiese algo espectacular, que me pusiese la mirilla híbrida esa, que me pusiese no sé qué No, no, mirilla térmica, me da juego Como este arma se mueve poco, sé que todos los que voy a matar voy a ser sin apuntar, seguramente, pero bueno Voy a hacer un poco la lagartija Hostio, qué gusto me ha dado A ver, recogemos tu arma, pim pam Bueno, seguramente hoy haga streaming Ahora, no sé cuándo, no sé si realmente lo voy a hacer, pero seguramente sí que lo haga Ya os lo pondré en la descripción del vídeo Oh, bien, perfecto Y lo diré por Twitter, 100% Twitter 100% fiable La descripción del vídeo, no tanto A ver, bueno, bueno, bueno Bueno, tío, con sangre fría, ¿qué va este? Ojo, ciego Bueno, 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 otro también Está disparando, eh, he visto una mancha blanca Y... asomate Ostras, pero que este arma no se mueve Con la mirilla térmica Madre mía, acabo de descubrir, vamos América con esto Bueno, 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 qué rincoloso Bueno, 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 especialista Vámonos, vámonos de aquí que estamos haciendo demasiados amigos Especialista con la mirilla térmica Madre mía, encima, ¿en cuánto? Menos, en un minuto y pico Me la juego Madre mía, mirilla térmica Mira, que es mala, eh Pero no se mueve nada con este arma Me la voy a jugar Voy a entrar por aquí, que tienen que estar apareciendo ellos A ver Ostras, vale Voy a ir por aquí Si sale alguien por ese lado Me va a salir su chapa O sea que... Nada Nada por aquí, nada por allá Bueno, tío, me trago una puerta tras otra Yo soy así Bueno, y un banco, tío Bueno, 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 bueno No sé ni dónde estaba, o sea Bueno, otro Me voy, o sea Madre mía, por estar en la iglesia No sé ni cómo Vamos, se me ha aparecido la virgen No sé ni cómo no me han matado O sea Empezó a disparar ahí Te llevaban sangre fría No los veía Me he puesto más 50 Y he dicho, ¿cuál? Bueno, pues nada Tú no te mueras, tranquilo Cógeme eso ¿Por aquí? ¿Dónde se ha metido, tío? Vale, ha matado a mi compañero aquí Vale Pues voy a retirarme un poco, tío Me voy que ir tragando todas las columnas Y todas las paredes Mi muñeco que se va como... Como torcido A ver Baja de negada Veo a alguien por aquí Mira como... Bueno, y lo mato, o sea Chicos, el futuro, o sea Este arma es el futuro Con mira térmica A ver No hay nadie al fondo No Nadie Y me llevo a la chapita No hay nadie por allí Me llevo... Vale Otra y otra chapita Muy bien Voy a ponerme por esta zona Están apareciendo todos aquí Bueno, nada Pues aparecen mis compañeros Conclusión No hay nadie aquí Así que nos tenemos que mover Chicos, moveos Moveos A ver ¿Aquí hay alguien? No Sí Bueno, y lo di en la cabeza Totalmente aposta Obviamente No sé ni por dónde voy a ir ya Me saco la MOAP Me tiene que quedar... O sea, llevaré más de la mitad seguro No lo voy a mirar Porque siempre que lo miro me matan Sí, tío No me puedo creer que no venga nadie por ahí O sea, me parece increíble Madre mía Este suelo está tan sumamente limpio, tío Parece que ha venido aquí el de... El calvo este que viene con el algodón O el dedo limpio, quien sea Parece que se ha pasado por ahí, tío Vale, chapita para mí Este... No quiero coger demasiadas chapas Porque si no... Se va a acabar demasiado rápido Y yo creo que... ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Vale, tres Se me vienen de repente tres tíos a la vez Más uno que acaba de matar Cuatro Estaban todos ahí campeando al final No sé qué hacen ahí arriba, la verdad Pues los cuatro que estaban ahí arriba Bueno, bueno, y lo mato Ah, no, asistencia Madre mía Vale, este sí que ha sido para mí Como os digo, estaba yo ahí Diciendo, no puede ser, no puede ser Pues efectivamente ¡Hala! Me han liado Voy a tirar esto por aquí Simplemente para... ¡Uy! Hay uno Bueno Dos Vale, vale Es el momento Granada y... Baja doble Bueno, tío Se no se muere ¡Qué buenas! Bueno, bueno, bueno Que me mata O sea, no sé ni cómo Ni cómo le he matado Me voy Como os digo Mi objetivo es matar gente La partida ya está prácticamente ganada O sea, no parece que pongan demasiada Resistencia Así me he pegado un francazo por ahí A ver Sube por aquí A ver Que entre mi compañero Le ha matado Le ha matado Hay alguien por ahí seguro Bueno, pues nada Si no miras, no está Vale Bueno, tío Chapitas, chapitas Ahora sí que sí O sea, no Porque están apareciendo aquí al lado Y si la cojo Van a saber dónde estoy Nadie ¡Uf! Sabía yo que estaban apareciendo por aquí Vale, voy a ver que no haya nadie más Por esta zona Ostras Este mapa es demasiado grande Diría yo, eh A ver Si no sé qué hacen Campeando en las zonas de arriba Vamos, sería ya Increíblemente A ver Bueno, bueno Bueno, 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 bueno Este arma O sea Ha sido la gran revelación De todo este arma A ver por aquí Estarán arriba Aquí Oh, mira cómo lo maté Vale, especialista Y al fondo hay un No, no Vale, corre, 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 corre Vale, 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 vale Todo mi equipo está por aquí Está chungo cruzar al otro lado, eh Vale, mi compañero se la juega ¿Alguien por ahí? Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno Le he visto, le he visto Bueno, bien Uf, qué susto me has dado, tío Qué susto me ha dado Para mí Muérete, hombre Vale Saben dónde estoy Porque no llevo silenciador O sea que Ala, ala, ala Bueno, 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 bueno Muere el guarrazo Hay tirado en el suelo, tío Otro Bueno, 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 bueno Voy a jugármela Voy a subir Voy a bajarla Voy a No sé No sé qué hacer No sé ni por dónde meterme Porque no sé dónde están Pensaba que estaban Que estaban arriba Madre mía Sigue en el árbol, el tío No lo han matado Pues sigue en la Uf, la última batalla, tío La mano del cojo No sé qué llevaba ese Me la voy a jugar otra vez Sigue arriba, tío Paso O sea A ver, llevo cazador pro Madre mía Me ha enganchado Me ha enganchado Me ha enganchado Me ha enganchado Bueno, pues nada Vamos a ir Ahora sí que sí A por Los que están ahí al fondo Campeando Cuáles setas Porque en este mapa No sé por qué la gente Tiende a quedarse en las esquinas Mira Ahí viene una cosa blanca Tendría que quitarle al mapa La parte de Enfrente mío Esta parte Tenía que quitarla Lo que son las zonas de arriba Y todo eso Que tenía que quitarlo Madre mía Y este Ostras Otra vez el tío Tiró en el pasillo O sea Aquí la gente Tiende a jugar En un pasillo Si no es en este Si no es en una punta del pasillo Es en otro Si no por los lados Uf Bueno tío Ni le he tocado A ver Nada Madre mía El druco No te he visto Vale Están mirándome Y girándome A ver si cojo esa chapita A ver Veo a alguien Ese era uno ¿No? Yo me trae a este Lo he matado Lo he matado Ostras tío Titán 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 Imagino que él cubriera Como lo mate No Era demasiado A ver Se ha mirado Y vuelve otra vez Al otro lado del pasillo Madre mía tío Pasillito Pasillito Pero mira térmico O sea Este arma es espectacular En serio No se mueve nada Si lo llevas conscienciado Sabéis que pierde Algo de alcance O sea que a lo mejor Desde lejos En vez de necesitar Cuatro balas Necesitas tres Perdón cinco Pero bueno Digamos que Tampoco Viene demasiado mal No se No se Esta mirilla con térmica No es si le aumenta El alcance O que le hace Pero bueno Luchando ahí Con el escudo A lo épico Ostras Tengo ganas de hacer una partida Con el escudo Aunque me inspira más Bueno tío Uy va Pensé que iba a explotar Quita de medio Hombre El del titán Vale afuera Bueno tío Mantiene una granada PM Y no funciona Mi mirilla térmica Ya lo que me faltaba Mi mirilla térmica Hombre Bueno tío Ahora Vale Madre mía Ahora se está en otro pasillo Está clarísimo Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Bien bien O sea Diez minutos enteros Que he tenido para matar Esto dura más por ejemplo Que dominio Por eso Aquí puedes controlar Prácticamente lo que va a durar La partida Vale Pues esa chapilla por ahí Voy a coger esta Y Esto se acaba Uff O sea Hemos exprimido O sea Perfecto Esto sería una partida perfecta Bueno Si no te matan al final Mola más todavía la partida Pero bueno Ostras Una partida bastante buena 31 Y 5 bajas Muertes perdón O sea que Bastante bien Así que nada Vamos a ver como va Nuestro arma Creo que ya había pasado De la mitad de la barrita Del nivel 30 A nada del 31 Y bueno Ya sabéis que esta tarde Haré streaming No sé si será después de comer A mediodía Quizás un poco más tarde Lo avisaré aquí abajo Os lo pondré en la descripción Y si no 100% vía Twitter Os iré avisando A cada ratillo Así que nada Si os ha gustado Si os ha gustado este vídeo Queréis más puntos 2.0 Queréis cualquier cosa Votad el vídeo Me gustan favoritos Como siempre Y veo que Uff Está un poelín menos De la mitad Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Lo dicho Si os ha gustado Votadlo Si os ha gustado muchísimo Me gustan favoritos Y nada Hasta la próxima Adiós Yo It's the little things in life That I enjoy Can't meet you 19